Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, no logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recuerdo Y más, sí, sí mucho más, viví a mi modo Esa fui yo que arremetí y hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Yo que debería La viví, siempre viví, siempre viví a mi manera Volvió con todo después del regreso ¿Cómo estás, Naiken? Eso sí que es un regreso Eso sí que es un regreso Totalmente, Lali Ella en unos regresar es increíble. Qué manera de regresar. Hermosa, hermosa. Guau, ¿sabés qué me pasó? ¿Qué? Conozco mucho... ¿Qué? Gracias por... ¿Qué contaste? Sí, sí, dale, dale. ¿Sabés qué me pasó? Conozco mucho esta canción, como todos. Es muy famosa. Fue la primera vez que le presté realmente atención a la letra. Mira. Como siento que me la sé, ¿viste? Como me la recé a mi manera. Y me di cuenta que no me la sabía. Y empecé a escucharla. Y creo que fue gracias a la interpretación. Más allá de lo vocal, que fue golazo, me así, pum, la clavaste al ángulo. Más allá de lo vocal, que fue impresionante. Hiciste que escuchara la letra. De pronto me puse así y dije, claro, mirá todo lo que decía el verso de esta canción. Y eso fue gracias a tu manera de cantarla y de decirnosla. E hiciste que realmente la escuchara. Así que misión cumplidísima. Te quiero. En mi humilde opinión, te felicito, estás hermosa. Y aparte tuve la suerte de cruzármela así fuera de cámara, así en un pasillo rápido. Y me pareció un sol de energía y de persona. Gracias. Divina. Lo es. Bueno, decirte que mira las vueltas que da la vida, las recompensas que tiene la vida. Dios nos guarda secretos a veces para sorprendernos. Si mira donde estás, acompañada de la selección que hemos hecho de más de doscientas y pico, trescientas voces. Estás metida ahí, camino hacia la final. Yo te felicito. Te felicito. Y aparte de todo, me conmueve mucho verte feliz y verte alegre. Me pone muy, pero muy, me pone muy contento y me conmueve de verdad. Gracias por dejarme ser parte. De verdad, estoy muy feliz de haber sido parte de Sole. De haber, ahora estoy acá en este team maravilloso. Sole te abandonó. No. No, no, no. Porque todos tenemos que tomar una decisión en un momento de programa, pero vos sabés que yo te adoro. Sabés que te banco. Hemos hablado mucho de esto. La dejaste, la dejaste. ¿Vos querés que haya una pelea en este programa? Hoy la tenemos. Necesitamos más ranking. Lleviamos cajando y cuándo. Te adoro, Nike. Te adoro, de verdad. Gracias a la gente, al país. Y déjame dedicarle este tema a mi papá que me está mirando. ¿Cómo se llama? Te lo amo y Marcelo. Marcelo, saludos a Marcelo. Sí, se lo quería dedicar a él. Y gracias Ricardo por dejarme ser parte en serio. Estoy muy feliz. Gracias. Te quiero. Gracias a la gente. ¡Qué cariño! Gracias a la gente. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. No te lo podés perder.